Es la primera vez que las enfermeras británicas salen a la calle desde la fundación de su sindicato. Nos hemos visto empujados a esta situación ahora mismo, estamos en huelga y habrá más huelgas. Tenemos que reconocer que no estamos aquí por elección y que no hemos hecho esto por capricho fácil. Piden una subida salarial de alrededor del 19% para compensar años de carencias. Las autoridades argumentan que los bajos salarios se traducen en escasez de personal y en una atención precaria para los pacientes. El gobierno conservador se ha mostrado implacable prometiendo legislar para reducir el poder de los sindicatos y negándose a reabrir las negociaciones. Me traen en una habitación, me dicen que puedo hablar de cualquier cosa menos de salarios, cierran sus libros, no ponen ni un céntimo marrón más sobre la mesa y se marchan y dan la espalda a la profesión. Un pulso que tuvo también lugar el miércoles en el Parlamento entre el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, y el primer ministro, Vichy Sunak. Señor presidente, que las enfermeras estén en huelga es una vergüenza para este gobierno. En lugar de mostrar liderazgo, está jugando con la salud de la gente. Si él cree que es justo que se cumplan las reivindicaciones salariales del 19 por ciento que lo diga, lo que es débil, señor presidente, es que él no es lo bastante fuerte para enfrentarse a los sindicatos. El Reino Unido, sumido a una crisis del coste de la vida, vive un momento de rara tensión. Desde los ferroviarios y el servicio postal hasta la policía de fronteras, se enfrenta a una oleada de huelgas este invierno.